Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este canal. Hoy vengo a traerles malas noticias para algunos, buenas noticias para otros. Depende qué mazo usan, porque tenemos ya las notas del parche. No voy a traer videos sobre las notas del parche, porque a partir de mañana, ya una vez que sale todo, voy a empezar a hacer videos específicos de cada novedad del juego, para que no se haga un video tan largo que mucha gente por ahí no termina de verlo y no se entera de todas las noticias, como en este caso el balance, que tenemos unos nerfeos muy importantes en cartas que la mayoría de las personas utiliza. Vamos a arrancar con Oscurus. Ya podemos ver acá en la imagen que el ataque básico va a bajar un 60%, es muchísimo. Lo que más daño hacía eran los ataques básicos que daba, porque el ataque final, que en este caso va a subir un 56%, por lo general, moviéndote un poquito, la gente escapaba de esa explosión final. Se va a ver muy afectado, me parece muchísimo daño, son 60% menos. Vamos a ver cómo queda esta carta, cómo quedan los Snape, si van a seguir usando esta carta o van a tener que buscar alguna alternativa. Y por otro lado tenemos los Pier Totums, estas estatuas que a más de uno le causa un dolor de cabeza. Vamos a ver que la velocidad de movimiento va a bajar un 20%. Si de por sí ya eran lentos, un 20% más lentos todavía. Y yo creo que con este cambio sí o sí obligás a que tengan una poción infladora, porque si no va a ser muy fácil esquivar sus ataques, no van a servir de mucho en pelea, entonces vamos a ver cómo queda. Porque, insisto, 20% es muchísimo. Y por último tenemos que van a ajustar algunos precios en las tiendas. Vamos a ver a qué se refiere, eso lo vamos a saber mañana. Pero bueno, quería traerles esta noticia que depende quién la esté mirando, va a ser buena o mala. Por mi parte, más allá que me encantaba jugar con Hagrid y Pier Totum, realmente quería un cambio en el meta. No puede ser que todo el tiempo es Snape, Hagrid, hay que banear siempre los mismos mazos. Así que creo que va a ser algo interesante este cambio. Vamos a ver cómo queda el meta a partir de mañana. Se van a empezar a probar diferentes combinaciones seguramente. Pero bueno, como les dije, mañana traigo la nota del parche, pero ya en el juego, viendo ya cada cambio, cómo son las nuevas tiendas, cómo va a ser Hogsmeade. Entonces, vamos a ver mañana todo eso. Les voy a traer videos a diario. Por hoy les dejo un abrazo enorme y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!